Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto recibir los señores de abril de la semana junto a todos ustedes. Programa número 21 desde Todo Deporte Revive junto a todos ustedes y las figuras que nos acompañan, los protagonistas de Sunchales que han hecho historia en su pasado deportivo, son parte de nuestra escritura y de nuestro contenido periodístico. Víctor Ángel, buenas tardes, bienvenido a la apertura de la semana. ¿Cómo estás, Walter? Un placer, muy buenos días para todos, buenas tardes, puntualmente para todos. Estoy perdido, no sé si de mañana. Y si no comiste, ¿qué quieres hacer? No tengo problema. Hoy es un día muy particular en el hecho de recordar y repasar efemérides puntualmente en el deporte, ¿no? Un día como hoy, pero del año 1956, nacía Julio César Falcioni, aquel que entre otros es cuarquero y entrenador también. En 1975, un día como el de hoy, nacía Rodolfo El Vasco Arrua Barrena, técnico y jugador también de Boca Juniors. Y un día como el de hoy, pero del año 2014, Juan Román Riquelme volvía a Argentinos Juniors. Nombraste a Rodolfo Arrua Barrena y nombraste un puesto que lo identificó como lateral izquierdo. El pasado viernes, Boca Juniors estuvo de luto. Ha fallecido uno de los elegantes jugadores del fútbol argentino. Número tres, el rubio, integrante de aquel Boca durante más de una década. Además fue técnico del equipo Zeneisi y también integrante de la selección argentina. Estoy hablando de Silvio Marzolini, ¿no? Así es. Seguimos recordando a quienes han sido figuras o han marcado historia dentro del deporte de Sunchales. Es para el día de hoy un jugador de fútbol, marcador recuperativo, él o volante recuperativo. Tal vez no ha tenido una dilatada... No sé si fue volante recuperativo. ¿Cómo lo pusieron ahí para tapar la boca? Tal vez, digo, no ha tenido una dilatada trayectoria, pero su carrera futbolística marcó un hito. Un hecho muy particular para la época. Con apenas 20 años de edad lo había venido a buscar atlético de Rafaela. Cuando jugaba en Libertad y Libertad no jugaba en ningún torneo de otra categoría. Jugaba solamente en la Liga Rafaelina. Y lo vino a buscar, entre otros, Gustavo Alfaro, que era el técnico atlético de Rafaela en aquel momento. Palabras más, palabras menos. Gastón Fuesti, un verdadero placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo ando, Toni? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muy contento de estar acá. ¿20 años teníamos no venir a jugar atlético? Sí, 21 teníamos. 21, ya había cumplido 21. 21 teníamos, sí. ¿Cómo andas, Toni? Bien, bien, bien. ¿Tuvieron esta pandemia tranquilo? Tranquilo, tranquilo. ¿Actividad futbolística nada? Nada, nada. ¿Su pelvis? Nada, nada. ¿Le impide? Nada, no, no. No juega más. La verdad que hace mucho tiempo que no juega al fútbol. Abre, Víctor. Digo, comenzás tu carrera futbolística en el Deportivo Libertad, en el barrio, si querés marcarlo de alguna manera, después del Deportivo Libertad, tenés la gran chance de irte a Atlético de Rafaela, no se da. Pero lo que no se dio en Atlético después se dio en el 9 de Julio, digo, porque realmente en el 9 de Julio marcaste historia con el ascenso y con equipos que estaban conformados por grandes jugadores. Fue así, Gastón, ¿no? Tus comienzos en Libertad, tu trayectoria en Libertad, la posibilidad de Atlético y después en el 9 de Julio. Sí, bueno, uno hice todas las inferiores acá en Libertad, hasta, bueno, después llegar la posibilidad de jugar en primera. Y bueno, tuve, debuté en el... Fui unos partidos de suplente con Aldo Trincheri en el año 95, pero no jugué dos o tres partidos. Después en el 96 ya con Mario Ceballo empecé a alternar, un poco suplente, un poco titular. Y ya después del 97 volvió otra vez Aldo. De ahí en adelante ya tuve continuidad y jugué siempre hasta... Estuve hasta el año 2000, que después de ahí me voy al 9. ¿Te formó Aldito Trincheri? Aldito lo tuvimos como la mayoría de los de mi edad, nos conocía mucho, ya lo habíamos tenido en inferiores. Por eso él te formó. Sí, sí, o sea, nos conocía, sabíamos cuando estábamos enojados, cuando estábamos contentos, cuando nos tenía bien la vuelta. Y después, bueno, al conocernos de inferiores, a la vez nos dio la posibilidad de tener continuidad de jugar en primera. ¿Un equipo tuyo en división inferior con Aldito? En inferiores, ¿no? No llegaste a primera todavía. ¿Te recuerdas? Y las 76-77 teníamos un lindo equipo. ¿Quiénes estaban ahí? Y estaba Alejandro Vázquez al arco, estaba Pachagonela, Motoneta Gashi, de tres, el flaco Giorgi, Adrián Gutermann, Mudo Ollero, Guille Alcardi, Juan Pablo Trincheri, Dieguito Solá, el negro Lemo, Pablo Echueda. ¿No? Había un lindo plantel había, sí. Una más, Vito. Sí, dale. ¿Ya arrancaste como volante? O sea, cuando llegaste al club como chiquito ya salió... No, jugaba de número dos. Ah, ¿viste? Era número dos. No, no, número dos hasta... no me acuerdo bien, hasta pre-novena. No, no, novena, hasta novena, número dos. Y después de ahí me pasaron de cinco. ¿Te perdiste? ¿Después te quedaba la cancha larga, no? Y aparte el salto de cancha chica a cancha grande, había, sí, sí. Y bueno, quedé ahí de cinco y seguí jugando ahí. Derecho, ¿no? Sí, sí, derecho. En su carrera futbolística pasó por varios directores técnicos, por grandes directores técnicos, pero sin embargo cuando hablamos de vos y el fútbol, siempre te acordás de la Osa Algarve. Sí, la Osa lo tuve de más chico, de más, sí, sí, bien al comienzo, la verdad que una persona, bueno, ustedes lo conocen, lo conocían, una persona espectacular, o sea, más allá del fútbol, tenía unos valores que no era fácil encontrar en la gente, la verdad que un tipo espectacular. Y en primera división, ¿te consolidás cuándo acá en Libertad? ¿Con Mario Ceballos que empezaste a alternar? Con Mario ese año ya jugué bastante. Jugaba, no podía jugar de cinco porque el Caio estaba, el tractor estaba en un momento espectacular, aparte son mayores que yo. Alternaba mucho en lugar de Fito Rodríguez o de Fernas Cándalo, que por ahí tenían alguna lesión, entonces o de ocho o del otro lado. Ese año lo jugué ahí. Y después en el 97 sí, viene Aldito, ahí empiezo a jugar de cinco, el Caio pasó un poquito más atrás. Y bueno, de ahí en adelante sí ya jugué siempre, o sea, tuve mucha continuidad. Un momento en la Liga Rafaelina donde había grandes jugadores, no solamente en el Deportivo Libertad, sino como charlamos siempre con vos, bueno, la gran mayoría de los equipos tenía jugadores con nombres y apellidos de muy buenos conceptos. Pero digo, donde marca un quiebre para vos en lo particular y en lo personal, Atlético de Rafaela, en la B nacional de gobierno, ¿cierto? Y en su intención de llegar a primera A, lo viene a buscar. O sea, que entre tantos jugadores de la Liga Rafaelina, que eran muchos para la época y varios en el puesto de él, te viene a buscar a vos. A ver. Sí, a mí me habían dicho que Atlético me venía siguiendo. En el 97, ahí sí, tenía 20 años. Pasó ese año, me parece que ya era pasando mitad del 98, vamos a jugar un partido a cancha Atlético de noche, creo que era un viernes, no me acuerdo bien, pero me parece que era un viernes de noche. Ganamos 4 a 2 y hago un gol. Y Alfaro estaba mirando el partido dentro de la cancha, Gustavo Alfaro estaba mirando el partido dentro de la cancha. Cuando termina el partido, voy al vestuario, el técnico nuestro era José Michea, y me dice, prepárese que lo van a ir a hablar. Al poco tiempo me llama por teléfono Carlos Volta, que era dirigente de ahí de Atlético. Y delegado. Y me dicen, vamos a ir con Gustavo Alfaro para ver si podemos arreglar. Lo llaman a Coco Zamateo, van a Sancor Fábrica, hacen la reunión, lo llaman a mi papá. Bueno, ahí se ponen de acuerdo, y vamos con el Flaco Vila, porque lo querían al Flaco Vila de Unión también. Así que estuvimos, no me acuerdo, creo que eran dos semanas, y bueno, me acuerdo que nos habían dicho que nosotros ya teníamos 21 años, ahí nos hacían contrato profesional, y bueno, después era un año de préstamo con opción de compra. Y en la opción de compra, bueno, no hubo acuerdo, y bueno, no se dio. ¿Y qué sensaciones viviste de cambiar de libertad y de Atlético? Y era un cambio... Acá todavía no estaban los argentinos, entonces era un salto de Liga a Nacional B cuando fuimos a practicar, o sea, ya era un fútbol profesional que nosotros no estábamos acostumbrados. Y bueno, pues tuvimos ahí, me parece que eran dos semanas, después se cortaba porque venían las fiestas y ellos iban a hacer una pretemporada, y bueno, ya después yo no fui más porque no hubo un acuerdo y entonces no quedé más. Pero sí, sí, había un montón de jugadores atléticos en esa época, tenía el equipo titular de Nacional B, equipo suplente de Nacional B y equipo de Liga. Muchos jugadores. Muchos jugadores había. Y mucha calidad había. Sí. ¿Y coincidiste? ¿Se ha perdido todo eso? Era distinto. Como decía Víctor, la Liga Rafalina era... La época me tocó, no es porque a uno le tocó jugar en esa época, pero había unos jugadores. En realidad. Yo creo que el ejemplo más claro, 96-97 a 100 de Benur, al argentino A. El equipo de Benur era totalmente liguista y le agregaron a Marcelo López y a Sorcenón, pero el resto era todos jugadores de Liga. Y en el 2000-2001 ascendemos nosotros con el 9 y éramos 22 jugadores de Liga Rafalina. Así que ahí en tres años estás hablando de dos ascensos a la A, con todos jugadores de... Y el único jugador que se repitió fue Samuel Ingaramo. Mirá vos. Así que el resto éramos todos distintos. Alfaro, ¿te dijo alguna vez algo? Si no llegaron a un acuerdo económico, ¿te dijo usted una lástima, Grimo, te tenés que ir? No, yo con Alfaro, con Gustavo no hablé. Ah, me habló, no, me habló, hablé cuando estuvimos allá, pero el que me avisó después fue Carlos Volta, que me dijo, bueno, pibe, no podemos más... Tenían que... no sé bien cómo se cerró eso, pero me dijo, no podemos más esperar, tenemos que buscar otro jugador y... ¿Y te volviste? Sí, sí, me quedé en casa. ¿Y ahí volviste a Libertad? Sí, volví a Libertad, porque el pase siempre fue del club. ¿Y volviste otra vez a jugar en Libertad? Sí, había estado medio... había estado medio caliente, me acuerdo que la pretemporada... Está bueno. Había, sí, la pretemporada no había sido la mejor, no había ido, algo de eso, o sea, arranqué más tarde. Pero sí, estaba... estaba porque era una posibilidad linda para ir a jugar. Después pasó, como todo, pasa. De mi parte, la última, como para cerrar este bloque, Gastón, por lo que podés haber apreciado, hablamos puntualmente del Deportivo Libertad, para lo otro, para lo de Julio, lo dejamos para el segundo bloque. No te fuiste bien de Libertad, lo digo yo, no lo decís vos, te fuiste enojado, tal vez enojado con vos mismo, pero te fuiste enojado ahí con el ámbito, pero vos siempre me decís algo. Más allá del fútbol, en el Deportivo Libertad, hice mis amigos, que hoy son los amigos de la vida. Los mejores amigos son, tanto de inferiores como de primera, son los muchachos de Libertad. Y yo cuando empecé a jugar en primera, más allá después de que uno tenés que demostrar si estás para jugar o no, a mí lo que me facilitó mucho fue los compañeros que tenía. Porque estaban, qué sé yo, Cayo Jordano, Fito Rodríguez, Fernan Escándalo, Carlito Monzón, Oscar Moya, que eran... Aparte de lo futbolístico, insertarte en el grupo, hay... Porque cuando vos no sos de la edad, o sea, yo no tenía relación con ellos, Cayo, por ejemplo, tiene, no sé, 6, 7 años más que yo, y viste, y que te den una mano, viste, siempre te hace que las cosas sean más fáciles. Y ellos, la verdad, que se portaron muy, muy, muy bien conmigo. Y después se hizo una amistad que, bueno, siguió más allá del fútbol, de... O sea, uno, qué sé yo, son las cosas que te deja el fútbol, más allá, te queda amistad después para toda la vida. De la vida. Sí. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque con un título, que después lo ampliamos a la vuelta. Es mentira que no se puede trabajar y al mismo tiempo jugar a la pelota. Es un poco así, ¿no es cierto? Quedó demostrado el número de Julio, pero después me lo contás eso. Sí. ¿Te parece bien? Sí. Vamos a la pausa, ya venimos. Bien, arrancamos el segundo bloque, prometimos que íbamos a hablar de la segunda y última parte de tu carrera, ¿no? Que íbamos a hablar del 9 de Julio, pero antes de meternos en el 9 de Julio, hay alguien que te quiere dejar un saludo y que forma parte de esos lindos recuerdos que vos dejaste y tenés hoy por hoy en el Deportivo Libertad. Dale. ¿Lo escuchamos? Dale, lo escuchamos. Hola Gastón, ¿cómo andás? Aprovecho esta oportunidad que me dieron para decirte que sos una persona extraordinaria, un gran amigo y un gran compañero, y bueno, como futbolista ni hablar, una personalidad tremenda, muy aguerrido, técnico, muy solidario dentro de la cancha, así que tuve la suerte y la oportunidad de jugar con vos al lado tuyo, y bueno, doy fe de ello, así que te mando un abrazo muy grande, espero que estés bien, y bueno, nos seguiremos viendo. Un abrazo grande, querido. Suerte. Ahí está. Joder aguerrido, técnico, dijo. Todo, dijo. Solidario. ¿Coincidís que era eso o no? Era, trataba uno, trataba siempre de dejar todo dentro de la cancha, entonces, yo siempre digo que el jugador que deja todo dentro de la cancha, después puede jugar bien, mal, pero la gente sabe que no te guardas nada, entonces, generalmente, dejando todo en la cancha, vas a mantener siempre un poco de regularidad. ¿Aprendiste, disculpa, aprendiste de este tipo? Sí, seguro. Cayo tenía, aparte de que era, ya lo dije antes, que era una persona espectacular, Cayo tenía mil batallas arriba, un tipo que tenía muchísima colocación adentro de la cancha, entonces, era fácil jugar con él. Dejo el enorme agradecimiento a Cayo Fostio por su deferencia. A Cayo Yordano. A Cayo Yordano, pero por su deferencia. Sí, señor. Nos metemos en 9 de julio, cuando uno alguna vez fue a la cancha de 9 de julio y habla con un dirigente con un montón de historia, como el señor Fernando Manfredi, que conoce la historia misma de 9 de julio, le digo, de los pagos de Gastón Fostia, Fostia, con ese tono de voz, con mucho cigarrillo adentro, Fostia y Monari, la mejor dupla central que vi en la historia de 9 de julio. Eso es fuerte, ¿no? Sí, es lindo que, si se acuerdan así, por supuesto que es lindo. En el, yo siempre digo que el fútbol es un momento, y bueno, a mí en el 9 justo agarré un buen momento, o sea, se dio todo, yo estuve en el 9, tuve dos años. ¿Cómo se da el pase ahí? ¿Ahí no hubo problema para ir? El pase, la verdad que cómo se dio, no sé, sé que estaba Kiki Maggi y me dijo, bueno, te vas a ir al 9, quédate tranquilo, que yo me hago cargo de que vos vayas para allá, así que lo arregló todo él. ¿Y así que estaba como técnico acá cuando vos tuviste que ir? Estaba Rizuto. Ah, estaba Rizuto. Rizuto. Así que te fuiste. Sí. Agarraste el bolsito y te fuiste a Rafael. Sí, el 9 habían jugado ya una fase y podían incorporar tres jugadores. Ah, bien. ¿El reglamento o el permiso? Sí, el reglamento. Y así que fuimos con Cristian Cipulati y el Flaco Vila y bueno, nos agregamos de ahí en adelante para llegar después hasta el último. Mirá vos. ¿Quién estaba como técnico ahí? Estaba Malacho Solterman. Jódico. Y estaba Coyo Córdoba de ayudante. ¿Y Malacho qué tal? Malacho, el mejor recuerdo, porque la verdad que llegué y enseguida me dio confianza, la continuidad, se empecé a jugar enseguida, así que la verdad que, viste, vos que no sos de ahí, que enseguida te tengan confianza para el jugador es fundamental. ¿Cuántos días tenías que ir a entrenar por semana? Y a practicar íbamos de martes a viernes y después jugábamos los domingos. Lo que pasa es que cuando viajábamos, ya cuando hacíamos los viajes largos, te pasabas a buscar los viernes a la noche y volvíamos los lunes a la mañana. Bien. Entonces el lunes nos daba libre, pero practicamos de martes a viernes, más o menos. El 9, ¿en qué instancia jugabas? Contarle a la gente. ¿En qué torneo estabas jugando? El 9 jugaba, bueno, estaba jugando el argentino B. Bien. Y bueno, como dije antes, se armó un plantel de todos los jugadores. ¿Qué año fue eso? El 2000-2001. ¿2001? Mirá vos. 2000-2001. Con casi 20 años. Con Walter, claro. Claro, lo festejaron el otro día, justamente. Sí, el otro día festejaron 19 años. Con Walter y con la gente que está identificada con el fútbol, sin comparar los tiempos. O sea, no me vengan con que antes era distinto, que ahora para mí el fútbol son siempre 11 contra 11, para mí el fútbol hay que entrenar, para mí una pelota que tiene que entrar en un arco. Y con Walter y con la gente que está identificada con el fútbol, charlamos mucho. A veces intentamos algo que no se puede comparar los tiempos de ayer con los tiempos de hoy. Y la pregunta es, y más en estos momentos que se terminó la plata, vamos a tener que volver a lo de antes, ¿se puede trabajar y al mismo tiempo jugar a la pelota con lo que eso significa? Yo quiero que vos le cuentes a la gente, algunos de los esfuerzos que hacían los jugadores del 9 de julio, que entrenaban al mediodía, a veces en pleno verano, laburaban y jugaban a la pelota. Sí, primero en libertad acá siempre se trabajó, o sea, en la época que jugábamos nosotros todos los muchachos trabajaban y después iban a jugar al fútbol. Y cuando fuimos al 9 había mucha, la mayoría de los muchachos trabajaban todos, sí, entonces había que practicar a la mañana, bien temprano, y después en una época practicábamos a las 2 y media del mediodía. Tuviste un gran profe, ¿no? A Forni. Sí, el profe Forni, sí. No perdonaba nada, ¿no? No perdonaba nada, pero aparte era un excelente profe. Sí, sí. Con mucha historia, ¿no? Sí, muy buena persona también. Contame de la carnicería, de la gomería, por nombrar algunos que hacían un esfuerzo bárbaro. Todos tenían su laburo, me acuerdo que Pachamolina hacían horario que, o sea, salían a las 12, se cambiaban, practicaban y a las 3 y media entran de vuelta, Kili Manelli, trabajaban en un frigorífico en esa época, Julio Camelo trabajaba en una gomería de la municipalidad, no, casi todos los muchachos se laburaban. En esa época, en Liga Rafaelina también, todos se laburaban. Después yo creo que ahí empezó a haber un salto ya con el profesionalismo. Por ejemplo, después nosotros, después del ascenso, ya empezó el plantel al año siguiente, ya eran más jugadores profesionales. También por el tema de los viajes, cuando entras a viajar mucho y lejos se complica un poco. Creo que es más de todo eso que lo otro. Sí, yo en esto de las comparaciones que pueden resultar odiosas, como decía Víctor recién, dejo de lado o incorporo al tema de los viajes, que es el que más desgasta, nosotros después lo hemos hecho también periodísticamente, desgasta y se puede poner sobre la balanza. Pero también el dirigente dio un salto de calidad, quizás no escuchando al jefe mayor de la Asociación del Fútbol Argentino, cuando en distintas reuniones, en el simposio que había venido aquí a nuestras ciudades sociales, Julio Humberto Grondona, dijo, no se equivoquen muchachos, los torneos de ascenso, como el argentino A y el argentino B, siguen siendo torneos amateur. No lo profesionalicen porque después me van a dar a golpear la puerta, siempre hablando de plata. Y así fue. Hoy las instituciones están, en su mayoría, caídas a pedazos. Y el 9 pasó por un trance sumamente difícil en algún momento, ahora recién te está levantando la cabeza del punto de vista económico. Porque los torneos son, para los clubes de acá de la zona, los torneos son muy caros. Y claro. Son viajes muy lejos, tenés que, si querés disputar un título, tenés que tener un plantel largo. Para un plantel largo tenés que pagar a los jugadores. Para pagar a los jugadores se te hace toda una cadena que no salís más después. Entonces, es muy complicado, para los clubes es muy complicado. Es muy complicado. Cerrá los ojos y contadme y contad a la audiencia imaginariamente un 9 de julio. Este en el arco, estos cuatro en el fondo, otra en el fondo, este en el medio y este arriba. En el 9, te voy a decir, por eso te digo que el fútbol es un momento. En el 9, tuve la suerte de que agarré dos años muy buenos. Yo en el 9 de local, en los dos torneos perdimos un solo partido. Y empatamos dos, el resto los ganamos a todos. Así que estoy hablando sobre un total de 23 o 24 partidos, de local no ganamos tres, después el resto los ganamos todo. Entonces, era un plantel fuerte, era un plantel fuerte. ¿En el arco? En el arco, en el argentino B estaba Cernotti y Cristian Cela, que después vino Libertad. ¿Cuatro? Defensor estaba, bueno, estaba Russo Bonetti, Satana Werlen, Negro Coronel, había ido Flaco Vila, Flaco Pic, estaba Kili Manelli, Julio Camerlo, Monay, yo, Pacha Molina, Edgardo Comini, Cristian Cipollati, José Bodaña, Chano Segovia, Cabezón Sen, Pablo Bonaveri, Samuel, Ingaramo, Ingaramo y Marco Sánchez. Ese era el equipo del ascenso. Por Dios. Ese equipo, o en parte esa trayectoria, cuando vos llegás a la cancha de 9 de julio e ingresás por el lado del pasillo, y por la puerta de atrás, literalmente, todavía se nota en la pared algo borrada, Dios perdona, Samuel no. Es una frase que escribió el hincha de 9 de julio. Y vos me contaste, por jugar junto, que era la consigna de los volantes ofensivos, llegar al fondo, meterla dentro del área, que siempre estaba a la cabeza de Samuel Ingaramo. Y Samuel ese año jugó 24 partidos y sus 22 goles. ¿Escuchaste, Guillermo Mone? Sí, sí. Sí, sí. Ese era el objetivo. Era ese equipo del ascenso, era un equipo fuerte y hacíamos muchísimos goles. Hicimos 66 goles en 25 partidos. Una estadística muy picante. Varios goles por partido. Sí. ¿Qué te ha dejado el fútbol? Lo más importante de todo son los amigos. 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 ¿Por qué dejaste de jugar? Dejé por una lesión. Bueno, después del, o sea, jugamos el, ganamos el ascenso. Juego un año en el Argentino A, que nos había ido muy bien. Y bueno, ahí me lesiono y después no pude más. Vuelvo a Libertad, pero no, ya volví, ya sabía que no iba a jugar más. Ya había ido, me llevaron por todos lados y bueno, tuve una lesión que no me pude más recuperar. Nada más que lo que me daba un poco de lástima. Tenía 25 años cuando dejé. Claro. Muy jovencito. Muy jovencito. De mi parte, la última, Gastón, después, bueno, le dejo el cierre a Walter en este caso. Sin comparar, como uno dice siempre, ¿no? Del fútbol de hoy, contigo del fútbol de hoy, del fútbol nuestro, del fútbol de Unión, del fútbol de Libertad, del fútbol de los argentinos. ¿Qué es lo que te parece que está bien en líneas generales y qué es lo que no te gusta? Comparar no es fácil. A mí lo antes, ya te digo, uno no es, lo de antes me parecía que era como más pasional, o sea, era más, el fútbol se jugaba de otra manera, había otro reglamento también, se permitía un poco más el roce, eso hace que sea un poco más caliente, digamos, el fútbol, y ahora lo noto que es un poco todo más frío. Aparte, había otra realidad, los jugadores se quedaban mucho tiempo en los clubes, entonces los equipos estaban identificados con los jugadores. Como te nombraba antes, Cayo, Fito, Nacho, Soria, jugaron 10 años en la primera libertad, 11. Entonces, todos los equipos tenían referentes de muchos años. Y creo que eso ahora, con todo lo moderno, se perdió un poco, porque los jugadores juegan un año, se van, hay más posibilidades para ir a jugar afuera, que me parece bárbaro, pero bueno, eso hace que se pierda un poco la identidad. Bien. ¿Un técnico que te haya marcado? Parece una frase trillada, pero todos los técnicos te dejan algo. ¿Qué sé yo? Aldito lo tuve porque lo tuve en inferiores, porque me dio mucha continuidad en primera, ¿qué sé yo? Hugo Kerini me dijo cuatro o cinco cosas que para el puesto fundamental, bueno, mal hecho en el nueve ni hablar, pero sí, todos te dejan algo, todos te dejan algo. ¿Agradecimiento? Agradecimiento a, ya te dije, a los amigos, porque siempre te, cuando uno empieza a jugar, que estén y te den una mano y es fundamental. Bueno, la familia, porque los fines de semana, el que juega al fútbol, tenés que hacer siempre el sacrificio de más o menos, tenés que, te tenés que cuidar, así que bueno, cuando sos joven no es fácil, a los 19, 20, 21, tus amigos salen y vos estás en casa, así que la familia, por supuesto. A mis viejos, que cuando uno es joven, te dan siempre todas. Te bancan en todas. Te bancan en todas. Nada más, Víctor. Nada más, de mi parte de una amistad que ha comenzado con tu abuelo en algún momento, que ha seguido con tus viejos, que ha continuado contigo y para mí es un verdadero placer. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Que ande bien y que siga cerca del fútbol. Bueno. Siga caminando. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar dando la invitación. Se lleva el barbijo de Sendas, úselo. Todavía estamos en una etapa en la que nos estamos liberando, pero tenemos que tener cuidado. Muchas gracias. Me parece que anda el bicho suelto por ahí. Gracias por arrancar la semana con ustedes. La seguimos el miércoles. Claro que sí, vamos a subirnos arriba de un karting, porque también tenemos muchas cosas para recordar. Grandes campeones que Sunchales también ha tenido en aquella época. Así que nos encontramos el miércoles, compañero. Gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.